De acuerdo a la ley, tenemos que esperar instancias internas. Estamos apelando, vamos a votar todas las instancias internas, hacer los procesos como corresponden, y a esto llegará la culminación de un juicio de responsabilidad. ¿A quién es, Presidenta? A la Presidenta, porque ella es la máxima autoridad de nuestro país. Al Ministerio de Economía, porque ellos son los que manejan los recursos de nuestro país. Y hasta el día de hoy, el Ministerio de la Presidencia ni se digna a venir a dar una explicación a la Asamblea Legislativa el por qué nos está publicando nuestras leyes. ¿Ocultan información sobre los créditos? No solo ocultan, nos restringen el derecho a la fiscalización como corresponde a la Asamblea Legislativa. Ahora que hemos denunciado que solamente nos reciben documentación entre lunes y viernes, ahora porque han ido a su desconfinamiento, ahora reciben lunes, miércoles y viernes, y con notario. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Este gobierno de transición no entiende qué es la transición. Este gobierno está haciendo uso y abuso, y está siendo dictatorial y está privando la libertad de expresión.